Un saludo, queremos mostrar, es un paciente odontólogo con un cuadro de 10 años de evolución de una clínica del síndrome 21 del carpeata. Básicamente es una patología muy frecuente y es una patología que frecuentemente le da a las personas que por sus ocupaciones tienen que estar usando permanentemente sus manos y obviamente su muñeca. ¿Cierto? Entonces, esa es una de las etiologías del túnel carpeano. Tenemos otras, los hipotiroideos, las enfermedades inflamatorias, crónicas o idiopáticas que no seamos la causa. Soy odontólogo de profesión, aproximadamente de unos 30 años de estar ejerciando y hace unos 10 años y empecé a sentir hormigues y abaromecimiento de los dedos irradiado a codo y a hombro. A medida que fui laburando, ya que trabajo en una IPS pública, donde tengo que atender aproximadamente un promedio de 14 a 15 pacientes diarios, más la consulta particular, empecé a sentir unos dolores intensos, dificultad para dormir, ya dolor irradiado a hombro, a cuello, dificultad en una noche para conciliar el sueño ya que 2 o 3 de la mañana empieza el adormecimiento total y empecé hasta a tener pérdida de calidad de vida y pérdida de peso, ya que no podía dormir continuamente. El paciente cuando siente el corrientazo, estamos tocando el mediano, o sea, se sentía el corrientazo, ¿verdad? Listo, esa es la infiltración, su paciente, entre comillas, relativamente sencillo, pero hay que saberlo hacer. Pero aspiramos a que este paciente en 24 horas esté, mejor dicho, prendiéndonos velas. Listo. Con el doctor Eregui Duque decidimos realizar infiltración, donde hice una infiltración en las muñecas, en unos puntos cerca al nervio, de quenacor y procaína al 1%. Esto se realizó en el mes de noviembre, ya que pues los dolores eran muy intensos, y empecé a sentir cambio. El mes de diciembre fue muy tranquilo, la verdad, hacía mucho tiempo, no dormía continuamente. Cabe anotar que todo ese tiempo atrás, pues he estado durmiendo con férula, haciéndome terapias de rehabilitación física, tomando medicamentos, antiinflamatorios, pero sin lograr una buena evolución. Con este procedimiento de pincel real del doctor Eregui Duque, mejoré bastante. Ahorita pues nuevamente... Gracias. 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 Gracias.